Hoy Sentí un escalofrío recorrer toda mi piel Hoy Después que por cobarde y sin remedio te perdí Hoy Al verte entre la gente sin que tú te dieras cuenta Supe que vives de mí Porque Hoy que te encuentro sin quererlo revivir Aquel pasado que creí lejos de mí Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé Ni no sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti no sé vivir Yo Por mí hubiera querido abrazarte como ayer Y Lo que fue Quedo detrás No sé si pueda continuar lejos de ti no sé si pueda seguir Y No sé si pueda seguir lejos de ti no sé si pueda seguir lejos de ti no sé si pueda folded Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé, no sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti no sé vivir Te amo tanto y sigues tan presente en mí